Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la asistencia. Sabemos que es un horario un poquito complicado, sobre todo después del almuerzo, pero aquí estamos para brindarles información que esperamos sea considerada por ustedes de calidad. Vamos a hablar acerca de las oportunidades de internacionalización del sector fintech en el mercado noruego. En realidad vamos a hablar de las posibilidades de la internacionalización de la innovación peruana en mercados como el de Noruega. Pero antes les voy a comentar cómo es que se encuentra la relación comercial entre Perú y Noruega. Perú y Noruega tienen un acuerdo de libre comercio en el marco del acuerdo que tiene el Perú con la Asociación de Libre Comercio Europea. EFTA en inglés. En este momento les voy a hablar acerca del intercambio comercial entre Perú y Noruega y Noruega como socio estratégico para la innovación peruana. Bien, para empezar, la balanza comercial o el intercambio comercial entre Perú y Noruega en realidad es poco. Rosa los 80 millones de dólares hacia fines del año pasado y entre enero y agosto del 2018 llegó a totalizar casi 40 millones de dólares. En el top 5 de las exportaciones del Perú hacia Noruega se encuentran los hilados de lana, los hilados de pelo fino, grasas y aceite de pescado, hilados de lana para la venta industrial. Normalmente, como se darán cuenta, el principal producto o el principal sector que exporta hacia Noruega es el sector textil, pero a través de hilados. No en prendas terminadas y si hay algún tipo de ventas de prendas terminadas hacia Noruega en realidad es muy poco. Y nosotros compramos de Noruega principalmente abonos de nitrógeno, fósforo y potasio, partes y accesorios de brújulas e instrumentos de navegación, medicamentos de uso humano, pero en realidad de muy poca cantidad, llega solamente a los 620 mil dólares entre enero y agosto de este año. El sector no tradicional es el que más ha aprovechado el TLS con Noruega, siendo el más destacado del sector textil, más que el sector confecciones. Entre enero y agosto, de todo lo comercializado, de todo lo exportado hacia Noruega, el 15% es del sector tradicional, es decir, commodities, es decir, aceite de pescado y el 85% no tradicional. Las exportaciones tradicionales, pues como les decía, es más aceite de pescado y café sin tostar. Ahora, este tema del café es importante porque nosotros en el Perú queremos posicionarnos en el mundo como proveedores de cafés especiales. En tanto, las exportaciones no tradicionales llegaron a 17 millones entre enero y agosto y los principales subsectores son, como ya les decía, el textil y agro. Solo entre enero y agosto las exportaciones peruanas hacia Noruega ya han superado lo que se colocaron durante el mercado en el mismo periodo del 2017. Bueno, el sector textil es el que más se destaca, luego le sigue el sector agropecuario. Y en productos potenciales, en el mercado noruego tenemos al cafe sin tostar, como ya les había dicho, las uvas frescas, los t-shirts de punto, paltas frescas, arándanos rojos y suéteres de punto de algodón. Bueno, esto, lo que les acabo de mencionar es vista o forma parte o representa lo que es la relación, digamos, cotidiana, tradicional, habitual entre el Perú y sus diversos socios comerciales. En este caso estamos hablando de Noruega. Sin embargo, hemos encontrado que existe otra manera de relacionarnos con mercados desarrollados como el Noruega y es a partir de la innovación. Pero ahora muchos se preguntarán por qué Noruega y por qué no otro país del mundo. En principio, a pesar de las distancias geográficas, a pesar de la distancia cultural, a pesar del idioma, Noruega y Perú tienen mucho en común. ¿Por qué? Porque ambas economías tienen su fortaleza el hecho de contar con ingentes recursos naturales. En el Perú tiene recursos naturales en el sector minero, en el sector agrícola y también algo en el sector petrolero. Sin embargo, Noruega es un país que tiene mucha riqueza o que basó su riqueza y su modelo de desarrollo en el petróleo, en el gas y petróleo. Si se dan cuenta, ambos países basan su economía en materias primas. Ahora, por diversas políticas adoptadas por Noruega, Noruega ha obtenido como resultado que ha sido reconocido como el país con el mayor índice de calidad de vida y felicidad del mundo en el 2017, según el Foro Económico Mundial. Su desarrollo o el hecho de tener materias primas le ha permitido o le permite tener un PBI de 370,6 miles de millones de dólares para una población de 5,3 millones de habitantes que tienen un PBI per cápita de 71,800 dólares. El Perú, tenemos nuestro PBI per cápita de 6,000 dólares aproximadamente. Entonces, pueden darse cuenta de la gran diferencia. Ahora, la composición del PBI noruego, principalmente es el sector servicios. Ahí hay un error en la presentación, pero les cuento que el principal componente del PBI es el sector servicios. El sector petrolero también ha sido bastante fuerte y ellos han desarrollado servicios a partir de la industria de materias primas. Ahora Noruega se está reestructurando y ha entrado a una ola de apertura tecnológica al mundo. Estamos hablando de que allá tienen autos ecológicos que están desarrollando mucha investigación en rentabilizar el agro a partir de la tecnología. Y además, Noruega es uno de los países en donde prácticamente no se usa dinero en efectivo y las personas que me acompañan en la mesa pueden dar fe de ello porque acaban de estar en Noruega. Entonces, si usan muy poco efectivo, ellos han entrado en la ola del cashless. Y esto ha hecho posible que se desarrollen nuevas industrias o nuevos sectores económicos que para el caso específicamente financiero se llaman fintech. ¿Por qué? Porque unen o aplican la tecnología al sector finanzas. Así como también están aplicando la tecnología al sector educación y nace un sector muy interesante que se llama EdTech. Bien. Ahora, Noruega está siendo empezado a considerarse como el nuevo Silicon Valley del mundo. Eso quiere decir que están dándose muchos emprendimientos con base tecnológica en este país nórdico. Ustedes pueden ver en la presentación que es un pantallazo de un artículo que salió publicado en el INS Magazine el 20 de junio de este año. Y donde se preguntan si Noruega es el nuevo Silicon Valley y la respuesta es que todos podemos quedar sorprendidos con este país. Ahora, ¿ustedes ven este collage que he hecho? Bueno, es un collage fotográfico en donde en la mayoría de las fotos, por no decir en el 99% de fotografías, aparecen las personas que hoy me acompañan en la mesa. ¿Y esto por qué? Porque las personas que hoy me acompañan en la mesa participaron de un evento que se llama Oslo Innovation Week. La semana de la innovación de Oslo que se llevó a cabo entre el 24 y 28 de septiembre de este año. O sea, hace casi dos semanas. En el Oslo Innovation Week es una semana dedicada a la innovación en donde confluyen startups, donde confluyen diversas industrias, en donde confluyen diversos inversionistas, diversos espacios de co-working y aceleradoras de emprendimientos, en donde se habla acerca de cómo es que podemos adoptar la tecnología a los sectores tradicionales y podemos mejorarlos y hacer más accesible a la población entera. Y el Oslo Innovation Week, además, tiene un fin en sí mismo bastante interesante, que es la de concretar los objetivos de desarrollo sustentable del milenio de las Naciones Unidas en traducirlos en negocios efectivos, rentables, que permitan que efectivamente se luche contra la pobreza y se mejoren los niveles de educación, se mejoren los niveles de salud de la población mundial. Entonces, si Noruega organiza un evento de una semana llamado Oslo Innovation Week, quiere decir que para Noruega es muy importante la adopción de la innovación y la tecnología para seguir mejorando, y eso que ya es tan mejor, son considerados el país más feliz del mundo, para seguir mejorando su economía y para continuar con el estado de bienestar de su población. Es por eso que Noruega tiene tres prioridades estratégicas. La primera, reforzar la investigación aplicada y orientada a la industria. La segunda, impulsar la investigación básica y a largo plazo. Y la tercera, consolidar la cooperación internacional. Y eso es muy importante que lo anotemos, porque nosotros como país, en vías de desarrollo, como un país que busca mejorar el estado de bienestar de su población, tiene que estar muy atento a la cooperación internacional que pueda proveer países más desarrollados, con un ecosistema de innovación más desarrollado, como en el caso de Noruega. Es por eso que PromPerú priorizó a Noruega en el tema de la promoción de la internacionalización de la innovación peruana. Desde PromPerú creemos que Noruega puede ser un socio estratégico para la innovación que se pueda desarrollar en el país. Y podemos aprender de ellos y, ¿por qué no? Ellos también aprender de nosotros. Noruega ha destinado 40 millones de euros para poder llevar a cabo estas tres prioridades estratégicas que se ha fijado. ¿A través de qué instrumentos o a través de qué sectores? O mejor dicho, este dinero, ¿qué sectores permiten que se desarrolle y se impulse? Pues sectores como el FinTech, el que ya les decía hace un momento, que el FinTech es la unión de la tecnología al sector financiero, o la aplicación de la tecnología al sector financiero para hacerlo más accesible. El EdTech, que la tecnología va a permitir mejorar el sistema educativo de los países. Y aquí también tenemos emprendimientos relacionados a EdTech. La sanidad, reducir los índices de mortandad y reducir los índices de las enfermedades y trabajar en la prevención de enfermedades. En mejorar la alimentación, entre otros aspectos. ¿Y qué instrumentos utilizan? Utilizan instrumentos como el blockchain, que ahora tal vez han escuchado hablar del blockchain. El blockchain es una tecnología que permite, no solamente, valga la redundancia, asegurar la seguridad de determinados pasos que podamos dar, por ejemplo, en el sector financiero, sino que permite además hacer la trazabilidad de determinadas acciones. La agricultura está empezando a usar blockchain. ¿Por qué? Porque el blockchain le va a permitir identificar dónde es que se compró la semilla, en qué parte del campo se puso una semilla en particular, cuál fue el desarrollo que tuvo esa semilla, cómo se cultivó, en qué momento se cosechó, etc. O sea, el blockchain va a permitir identificar toda la cadena de acciones en cualquier sector. No solamente en el sector financiero o en el sector agrícola, sino también en el sector salud, etc. Tenemos la inteligencia artificial. Tenemos el internet de las cosas. Y ahora un poquito más si las cosas nos hablan e interactúan con nosotros. Si utilizamos el internet de las cosas a través de un sensor en una refrigeradora, tú puedes saber si tu refrigeradora está llena, está vacía o ya tienes que comprar cosas nuevas, porque el internet de las cosas te va a permitir que la refrigeradora interactúe contigo. Y esos son solo algunos de los instrumentos, algunos de los caminos que utilizan, que se utilizan para llevar a cabo todas estas prioridades que Noruega ha enfatizado. Y solamente en la ciudad de Oslo hay 22 incubadoras. Las incubadoras son aquellas instituciones que si tú vas con tu idea de negocio, entonces te permiten guiarte para que tu idea de negocio innovadora tenga frutos. Y además hay más de 50 espacios de co-working. La misión de innovación peruana a los de Innovation Week estuvo conformada por Rexty, aquí está Matías, Agente Cash, Soyla. ¿Aplausos, por favor? Tenemos también a Crack the Code, que es una ECTEC con María. También nos acompañó la incubadora de startups Hub UDEP de la Universidad de Piura. A Carlos, Carlos Rodríguez no está aquí en estos momentos, sino él se va a conectar por Skype con nosotros en unos minutos. Y nos acompañó también Innova School, la cadena de centros educativos Innova School. Ellos tuvieron incluso una participación en un panel sobre educación y cómo es que la tecnología está ayudando a llevar un modelo educativo a más peruanos. Gracias. Esa es mi participación por ahora. Bien. Ahora lo que toca... Ahora lo que toca es conversar con nuestros amigos quienes asistieron al Oslo Innovation Week y para ello también... Aquí está Carlos Rodríguez. Hola. Demosle la bienvenida a Carlos Rodríguez. Por favor, un aplauso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy bien, Carlos. Bueno, Carlos, ahora ya hice mi presentación súper aburrida. Ahora nos toca tal vez la parte un poco más divertida. Lo que buscamos es que nos cuenten un poco la experiencia que tuvieron en Noruega participando en el Oslo Innovation Week. Bueno, para esto yo quisiera empezar en principio por María del Mar. María del Mar es de... María del Mar Vélez es de la startup Crack the Code. Es una EdTech, ¿no? Así que, María, por favor, en principio cuéntanos de qué va EdTech, por qué elegiste sumarte al proyecto de ir a la misión a Oslo, a Noruega, y qué fue lo que encontraste allá, ¿no? ¿Qué crees que pueda ayudar a mejorar en principio tu emprendimiento y a través de tu emprendimiento la educación en el país? Bueno, muchas gracias. Gracias. Primero les cuento un poco acerca de qué se trata mi emprendimiento. Crack the Code se enfoca en desarrollar las habilidades digitales de dos niños desde los 5 hasta los 18, 20 años. Pensamos que hay una falta de enfoque de instituciones, colegios y hasta padres de familia de la importancia de desarrollar estas habilidades digitales, de aprender a programar, o sea, a crear tecnología. Entonces, nosotros utilizamos un componente digital y obviamente un componente presencial para nuestras clases y siempre estamos buscando las últimas tendencias educativas, las últimas estrategias educativas para que nuestras clases sean más dinámicas y obviamente estén en la vanguardia de lo que sucede globalmente. Los países escandinavos son líderes en educación, constantemente están innovando en términos de su currícula y hasta los métodos de enseñanza que utilizan. Entonces, el propósito mío era ir a aprender de ellos. Y en Noruega, de hecho, yo creo que tienen el sistema educativo más eficiente que he visto hasta ahora. Fuimos a visitar colegios, hablamos con diferentes emprendimientos y startups del sector educativo y en realidad yo creo que para todo país latino son un modelo a seguir porque se enfocan en el alumno primordialmente. Todas las instalaciones de los colegios, absolutamente toda la parte de la currícula y todos los aplicativos que utilizan son enfocados en incrementar el aprendizaje del alumno y en mejorar su experiencia. Entonces, para mí fue verdaderamente increíble poder ver esto con mis propios ojos, poder conversar con ellos y poder reconocer cuáles de esas prácticas quisiera traerme acá para empezar a aplicar en mi emprendimiento y continuar innovando aquí ya con esos aprendizajes. También siento que allá le dan un enfoque muy fuerte al diseño de infraestructura de los colegios para mejorar la experiencia del alumno. Así que es algo que una gran enseñanza para mí porque creo que es muy importante que aquí se tomen las decisiones también poniendo al alumno en el centro. Así que este yo creo que es un resumen, digamos, de lo que más me sorprendió. Y bueno, obviamente esto es continuo. Ya hemos establecido relaciones con diferentes agentes de cambio allá, diferentes personas involucradas en educación allá para que sea un espacio de conversación continua, de intercambio de ideas y que ojalá aquí también se empiece en el sector público y privado a implementar ciertas de las estrategias educativas. Sí, además considerando que la educación es la base del desarrollo de cualquier país, de cualquier economía. Las economías más desarrolladas existen porque en un determinado momento se dio prioridad al sector educativo. Sí, y además también estamos hablando de nuevos métodos de enseñanza, aquel método que permita que el alumno realmente aprenda y no solamente memorice. Sí, allá utilizan mucho la exploración, no son tan rígidos, no hay competencia dentro del colegio. Allá los niños no saben las calificaciones de sus compañeros, ni sus propias calificaciones. Los padres no saben tampoco las calificaciones de sus hijos. Allá hay mucho un sentimiento de comunidad. Todos se ayudan a que todos vayan bien, a que todo el salón vaya bien. No hacer el primero de la clase, que es una perspectiva diferente. Que hay, yo creo que, cosas positivas y negativas de tener un ambiente tan no competitivo. Claro. ¿Y allí qué tanto la tecnología ayuda a precisamente crear ese espíritu de compañerismo, ese espíritu de...? Sí, yo creo que, o sea, sí utilizan bastante la tecnología ellos. De hecho, en el colegio todo es a través de plataformas digitales. Pero sí han logrado encontrar mucho este balance de la exploración, de dejar a los niños aprender por sí solos, aprender a aprender. Y que el profesor es un guía que facilita la lección. Allá no se tienen que memorizar fórmulas o fechas, así como a uno antes le ponían a memorizar. Allá quieren que entiendan y que ellos puedan aprender, o sea, que ellos aprendan a descubrir por sí solos lo que necesitan averiguar. Allá, por ejemplo, también el colegio es primaria y secundaria, es hasta los 15 años y luego tienen institutos hasta los 18. Y en esos institutos ya van encontrando o tomando materias desde la carrera que eventualmente van a tomar. Entonces, es más práctico porque desde el colegio ya empiezan a estudiar lo que van a eventualmente ejercer. Entonces, está más dirigido de esta manera. Claro, y también, o sea, intuyo que los educan o los familiarizan con la tecnología porque precisamente el nuevo, llamémoslo así, muy serio, el nuevo orden mundial como que lo manda. O sea, se necesita desarrollar nuevas habilidades para poder estar acorde con ello. Sí, allá de hecho es importantísimo aprender a programar. En los colegios hay un enfoque fuerte del desarrollo del pensamiento lógico, que es la base de la programación. Y lo ven de una manera transversal en todas las materias del colegio. Allá no se enseña computación como una materia por sí sola. Se ve computación como parte de matemática, arte, ciencia, inglés. Y es algo diferente porque acá se ve como una materia por sí sola. Ajá, sí. Y además también calculo que la tecnología nos ayuda a entender mejor las finanzas, ¿verdad? Matías. Matías Maciel de Rexty. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Matías, cuéntanos en principio un poco de qué se encarga Rexty. Y igual, ¿no? La pregunta que le hacía María al inicio. ¿Qué fue lo que los llevó a sumarse al proyecto de viajar a los Innovation Week? Bueno, primero, sí, Rexty, nosotros somos una plataforma digital con la cual vos podés comprar y vender dólares, ya sea a través de nuestra página web como a través de la aplicación móvil que te puede bajar al celular. La idea detrás del proyecto es tratar de subsanar uno de los mayores problemas que enfrentan tanto las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, como las personas, a la hora de querer justamente realizar una transacción financiera. En este caso, comprar o vender dólares. En el Perú sabemos, hay como, si se quiere, dos grandes mercados, el formal y el informal, a través de cambistas, que muchos realizamos esas operaciones o realizamos esas operaciones de manera poco segura y poco cómoda también, ¿no? Porque uno perdía mucho tiempo y había que trasladarse, había que hacerlo en la calle, con toda la inseguridad que eso trae. Entonces, por un lado está ese mercado informal y por el otro el lado formal, que sí, tiene comodidad y seguridad, pero tiene un muy mal precio, que está representado básicamente por los bancos, como las entidades formales por excelencia, ¿no? Y, bueno, entonces surge este proyecto, Rexty, que lo que intenta es traer lo mejor de los dos mundos, la seguridad y la comodidad del mercado formal, pero por el otro lado el precio del informal, ¿no? Entonces, un poco la idea es ahorrarle tiempo y dinero a la gente y a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, porque las grandes no tienen este problema. Y, de alguna manera, tratar de mejorar el mercado financiero en el Perú por el momento. La idea de Rexty, sumándose a la misión de Oslo, un poquito para contestar también la siguiente pregunta, nos parecía y nos parece que fue una oportunidad excelente para conocer un mercado, un ecosistema emprendedor al cual no podíamos acceder de otra manera. También explorar la posibilidad de hacer negocios, ya sea en Noruega o en algún mercado de Europa, que son muchos y muy grandes. Pero también, por el otro lado, la posibilidad de que inversores del mercado noruego vean como una oportunidad invertir en el mercado latinoamericano, cosa que confirmamos que sí, que realmente es un mercado que interesa porque hay muchas oportunidades de crecimiento en muchos sectores. Y un poco mi experiencia o lo que rescato del viaje, creo que más allá de lo interesantísimo de conocer un ecosistema nuevo, de entablar relaciones con contactos comerciales que uno de otra manera no podría haber accedido, de también revalorizar el ecosistema emprendedor peruano, creo que una de las sorpresas que nos llevamos todos a la hora de presenciar uno de los eventos que hubo en esa semana, en la cual hubo muchos emprendimientos que expusieron, hicieron presentaciones. La verdad que el nivel de presentaciones que uno ve acá no tiene nada que envidiarle a lo que vimos allá. Y eso creo que es algo que nos debe hacer sentir muy bien. Allá claramente hay otro nivel, otras dimensiones en cuanto al poder adquisitivo y el dinero que uno percibe que está dando vueltas ahí. Pero, por lo menos en lo que tiene que ver con el desarrollo o el nivel profesional de los emprendimientos, y por lo tanto de las presentaciones de esos emprendimientos en público, creo que acá no hay nada que envidiarle y hay un muy buen nivel, por lo menos desde la parte emprendedora. Y después, bueno, creo que sí tuvimos la oportunidad y es algo que nos llevamos. Y como decía María antes, son relaciones que uno inició en esta misión, pero que la idea es que se mantengan y se fortalezcan a lo largo del tiempo. Y eso es un rol que cada uno de nosotros debe cumplir, porque creo que hay oportunidades de trabajo en conjunto en muchos temas. Y, por supuesto, está la oportunidad que mencionaba antes con respecto a la posibilidad de obtener inversiones o de acercar inversiones al mercado latinoamericano, no solo de Perú. Y eso es algo que tuvimos la oportunidad de conversar concretamente y vemos como una de las posibilidades en un futuro. Así que la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, por lo menos para nosotros. Claro, porque entiendo que para Noruega, que ha basado su modelo de desarrollo en materias primas, que ha vivido una época del precio del petróleo en alza, que le ha permitido alcanzar el estado de bienestar que tiene en esos momentos, darse vuelta hacia fortalecer o promover emprendimientos innovadores, entonces como que los pone en un estadio tal vez un poco más atrás que nosotros en un país latinoamericano que, digamos, hemos vivido la crisis durante mucho tiempo y tenemos que salir de una forma al paso, ir sobre la marcha a ver cómo solucionamos determinados temas. De hecho, eso que vos decís recién es uno de los temas que surgieron en muchos eventos en los cuales ellos mismos reconocen que uno de los desafíos que tienen a nivel cultural es pinchar a la gente, pinchar a los emprendedores para que se motiven y emprendan, porque la verdad es una sociedad que prácticamente lo tiene todo desde el punto de vista de servicios y calidad de vida, entonces se encuentran en una situación muy cómoda y hacerlos salir de su área de confort es bien complicado, les cuesta, como nos costaría a nosotros también si estuviéramos en esa situación, por lo tanto el desafío ahí justamente es motivarlos y de hecho la intención de posicionarse como un centro innovador a nivel internacional es algo que apunta en ese sentido. Lo que sí y que vale muy interesante o vale la pena remarcar, que es una de las cosas que uno aprendió ahí, es poder ver lo que viene en términos de regulación financiera, sobre todo teniendo en cuenta la industria fintech. Acá en Perú en estos momentos hay ciertas discusiones acerca de la regulación y todo eso. Les quiero contar dos cosas que me sorprendieron mucho y me llenaron de optimismo respecto a lo que viene, porque eso en algún momento va a llegar a Perú, le guste a quien le guste. Es por el lado de la regulación de los bancos, en Noruega los bancos están obligados a compartir sus APIs, que es lo que en términos simples es una puerta de entrada a poder obtener información de los bancos y poder obtener información de los movimientos que hacen ciertos clientes o ciertas personas de manera pública. Y eso es algo que allá es ley, eso ya existe, y ayuda muchísimo a toda una serie de emprendimientos fintech que necesitan, obviamente, de la información bancaria y de los bancos para operar, y de esta manera tienen el camino totalmente allanado. Y lo segundo que me llamó la atención y me parece muy interesante, es que allá existe el equivalente a la portabilidad de la cuenta bancaria, nosotros acá tenemos la portabilidad del número de teléfono que nos podemos llevar si cambiamos de compañía telefónica, allá en Noruega existe la portabilidad de la cuenta bancaria y toda la información bancaria tuya. Dicho de otra manera, la información en el banco o de tus movimientos bancarios y de tus operaciones no es del banco, sino es del cliente. Y si yo el día de mañana me cambio de entidad financiera, me llevo toda esa información a esa entidad financiera y eso es algo que está regulado y es obligatorio. Y eso habla de un sistema financiero muy desarrollado y muy abierto a la innovación y al desarrollo de emprendimientos que tengan que ver con la sofisticación y la mejora del servicio financiero. Y a eso me retotraigo un poquito a lo que comencé a decir de por qué surge Rexty y de la mala experiencia que solemos tener acá en el mercado peruano respecto de, por poner un ejemplo, la compra de divisas. Así que son dos puntos que me parecieron muy importantes, muy relevantes. A mí me sorprendió mucho saber que eso ya existe y que funciona bien. Y bueno, ojalá sigamos evangelizando para que suceda acá lo más pronto posible. Así es, además de la expansión de este tipo de emprendimientos del sector fintech. Porque has mencionado dos o tres puntos que a mí me gustaría mucho ampliar contigo. En principio, el hecho de que los bancos compartan información con las fintech. Eso es por un lado. Entiendo que ha surgido como un fruto de la regulación del sector. Pero también, ¿qué tanto? Es como que tu papá te dice, comparte con tu hermano. No quiero, no quiero. Pero comparte y tienes que compartir. Y después te das cuenta que en realidad el compartir es beneficioso. Porque en un determinado momento compartes tú y en otro momento tu hermano comparte contigo. Y trasladándolo, el banco comparte información con la fintech. Y la fintech también, ¿qué tanto puede beneficiar al negocio del banco? Porque es como que los bancos a partir de la regulación se han dado cuenta que son complementarios a las fintech. Exacto. Creo que la principal reflexión detrás de eso es que los bancos se dieron cuenta que son mejores o pueden aprender mucho de las empresas fintech en este caso. Que lo que hacen es mejorar un servicio que ya existe o quizás crear otros. Y eso es algo que el banco no tiene que estar ajeno o tiene que ver con recelo. Al contrario. Allá lo que se dieron cuenta es que teniendo este tipo de legislaciones o regulaciones, lo que hace es fomentar eso. Y el banco con esta regulación es un mejor banco que el banco sin esta regulación. Producto de esta asociación que mencionabas vos y que me parece que es lo importante de que más allá del discurso de estar pro innovación o de estar pro fintech, los hechos concretos como este realmente demuestran que es así. Claro. Y hay otro punto que tú mencionaste, que era el hecho o la intención de Rexty de sumarse al proyecto de la misión a Oslo, era ver la posibilidad de encontrar inversionistas. ¿Qué tanta disponibilidad encontraste durante todos estos días que estuviste allá? ¿Qué tanta disponibilidad encontraste de los inversionistas? ¿Quiénes eran estos inversionistas? ¿Eran los mismos bancos que de repente buscan comprar fintechs de Latinoamérica y así expandirse? ¿O eran inversionistas ángeles que pertenecen a otro sector y lo que buscan es ampliar su cartera de inversiones y ampliar su destino de inversiones? ¿Quiénes son y qué tanta disponibilidad tienen o tú has podido apreciar que puede existir para que intervengan acá? Para contestar eso, retrocedo un pasito atrás y comento algo que no había mencionado, que tiene que ver con que lo que me di cuenta es que en Noruega por lo menos se está mirando más hacia los mercados emergentes de África y del sudeste asiático y no tanto a Latinoamérica, por una cuestión de proximidad geográfica quizás o historia cultural, no lo sé, pero se está empezando a ver recién de manera incipiente a Latinoamérica como un mercado con mucho potencial. O sea, dicho esto, la oportunidad es enorme y la reconocen, y la reconocen todos y cuando se enteran de lo que estamos haciendo y de la revolución que hay respecto de distintos ecosistemas emprendedores en la región, les gusta y les entusiasma mucho. Creo que la posibilidad de recibir inversiones seguramente es muy grande, por supuesto esto no es algo que suceda de un día para el otro, esto lleva mucho tiempo de negociaciones, de análisis y no son decisiones que se toman a la ligera, quiero decir, pero las probabilidades de ocurrencias sí son muy grandes y hay de todo tipo, creo que desde donde nosotros fuimos entramos más en contacto con el tipo de inversor Ángel o aceleradoras, que de hecho en el caso nuestro tuvimos la oportunidad en uno de los eventos que transcurrimos de entrar en contacto con la principal aceleradora de Noruega, que nos invitó a participar para postular a la siguiente, si se quiere, como elección de emprendimientos al cual justamente acelerar y demostrando claramente ese interés y esa posibilidad concreta que hay de inversiones para este lado del hemisferio. Ajá, claro, sí. Además que se cumple mucho con los objetivos de desarrollo sustentable, la de inclusión financiera. Exacto. Incluir financieramente, o sea, acá en el Perú sabemos que tenemos una geografía bastante diferente, difícil, bastante complicada, bastante peculiar, en el cual muchas veces los bancos no llegan, no llegan a zonas de frontera, no llegan a diversos sitios, ¿verdad? Y de eso nos puede hablar Zoila. Zoila Jaime es de Agente Cash. Zoila nos va a contar así en corto un poquito acerca de en qué consiste, qué es lo que hace Agente Cash, dónde se encuentra Agente Cash y la misma pregunta, por qué Noruega, qué oportunidades a la primera, o sea, en una primera mirada viste que te animo a participar de esta misión. Bueno, buenas tardes con todos. Soy del emprendimiento de Agente Cash, que es una finte que brinda servicios financieros a través de una red de agente en lugares donde no hay zonas alejadas, donde no hay bancos, donde no hay a veces conexión a internet y no hay dónde pagar los servicios que ellos ya tienen, ¿no? Específicamente son zonas rurales del interior del Perú. Estamos con presencia en cinco regiones del norte del Perú. El problema que sucede en estas zonas es que, por ejemplo, tienen el servicio de luz eléctrica, pero no hay dónde pagar su recibo de luz. Entonces, estas personas en estos pueblos tienen que viajar de cuatro a cinco horas a la ciudad más cercana para hacer el pago. Eso es una problemática social que vimos y que también era una problemática para la misma empresa de servicios eléctricos, que tenía que ver la forma de cobrarle a estos clientes y tenía unos altos ratios de morosidad. Es así que nosotros planteamos una solución que implicaba dos cosas. Primero, encontrar una tecnología que nos permitiera hacer operaciones de cobro de recibos en esta zona sin conexión a internet, ¿no? Primero, desarrollamos esta solución a través de un sistema IBR que nos permite hacer transacciones usando simplemente un teléfono celular, no necesariamente un smartphone, y que puedan cobrar estos recibos a través de este dispositivo. Ahora, ¿quién iba a cobrar los recibos? Para esto, desarrollamos una red de agentes. Esta red de agentes son los mismos pobladores de la zona, los comerciantes locales de esta zona, que tienen su bodeguita, su botica, y que son representativos ahí. A ellos los afiliamos y ellos son los que ahora utilizan nuestro sistema para realizar el cobro de los recibos. Esto solucionó el tema de la morosidad que había, ¿no? Bajó las ratios de morosidad a las empresas de servicio eléctrico. Y a la vez también solucionó el problema social, porque ahora ya la gente va simplemente al mismo pueblito, a la bodega, y paga su recibo. Ahora, este sistema, nosotros queremos potenciarlo, incluir un portafolio de más servicios, incluso no solamente servicios de recaudación, sino también servicios de pago, de envío de dinero, porque de alguna manera todos estos pobladores carecen de estos servicios. Justamente es por eso que nosotros queríamos participar en Oslo Innovation Week, porque sabíamos que íbamos a encontrar ahí otros emprendimientos también similares, de repente de otros lugares del mundo, y poder también conocer, aprender de ellos cosas, nuevas tecnologías que ellos usan para brindar estos servicios. Además de también contactarnos con posibles inversionistas que nos apoyen en mejorar esta plataforma y también hacer crecer esta red de agentes que ahorita tenemos. Bien. ¿Qué tanto el emprendimiento como el de agente cash existe en otras partes del mundo? Claro. Justamente en los días que hemos estado presentes, en el evento de 100 Pitches, vimos otros emprendimientos similares. Por ejemplo, en Egipto también tienen un sistema similar para cobro de recibos, a través de una aplicación móvil en este caso. Y también encontramos una solución WALA, que es también un emprendimiento que ahorita está en Uganda. Y nos pudimos contactar en este caso con Trisha Martínez, que es la CEO de WALA. Ella, por ejemplo, en su plataforma utiliza la tecnología blockchain, que es una tecnología, como lo mencionó Darwin, distribuida, que permite la trazabilidad de información y que de alguna manera nos interesa también aprender más de esta tecnología para ver la posibilidad de aplicarla en nuestro sistema. A la raíz de eso, nosotros pudimos conversar con ella, ya hemos generado el contacto, tenemos la posibilidad también de seguir conversando sobre la posibilidad de que ellos nos apoyen en esta nueva etapa que queremos hacer para mejorar nuestro sistema. Hay un punto que a mí me parece bastante interesante, esto que has mencionado de África. Es que en algún momento, en determinadas conversaciones con determinados especialistas en comercio, mencionan que, por ejemplo, el Perú tiene muchas posibilidades de enseñar o de llevar todo aquello que ha desarrollado a diversos países de África. Un ejemplo que me ponían un amigo que ahora está destacado, un país africano, era que en Perú se ha desarrollado mucho el tema agrícola. O sea, somos innovadores en el tema agrícola, es por eso que somos uno de los principales proveedores de paltas y de uvas, y tenemos la quinoa, etc. Me decía, ustedes han desarrollado muchas cosas en agricultura que acá en África también se podrían traer, que los proveedores peruanos podrían bien hacerla linda, valga la expresión coloquial, en África. Y por lo que tú estás mencionando, o sea, también como que existen muchas similitudes con esto. Tal vez el mercado fintech, si lo hablamos en el sentido estricto de exportar, en este caso un modelo o en este caso un servicio, bien podría trasladarse hacia zonas como por ejemplo las de África. ¿Se han planteado a partir de este encuentro que has tenido con esta persona, con este inversionista? Bueno, eso es en realidad otro emprendimiento. Otro emprendimiento similar al tuyo. Claro, similar al nuestro. Y en realidad muy parecida a su filosofía, porque lo que ellos plantean es justamente atender zonas donde no está el sistema financiero tradicional y no cobrarle una comisión al usuario final. O sea, es un tema de buscar un impacto social también, que es lo que también nosotros estamos planteando acá en las zonas rurales de Perú. Entonces, en ese sentido, obviamente ellos tienen una tecnología más avanzada, tienen muchas más herramientas que nosotros. Y por eso ha sido muy, muy importante poder contactarlos, conocer también de la experiencia que ellos tienen, de cómo ellos han desarrollado su mercado. Y también darles a conocer el mercado que existe acá. Por ejemplo, en la zona rural de Perú, más o menos son seis millones de habitantes. Es realmente un alto número de personas. Y para comparar, por ejemplo, en todo el país de Noruega, más o menos solamente son cinco millones. Entonces, estamos hablando solamente de Perú. Y hablamos, si hablamos ya de Latinoamérica, que tiene la misma problemática, porque esa problemática en zonas rurales está en otros países como Bolivia, Ecuador, Colombia. O sea, es una problemática que ellos también, a raíz de esta reunión, se ha conversado, se han enterado también de las posibilidades que hay acá en el mercado latinoamericano. Claro, a lo mejor una asociación, un partnership. Claro, eso es lo que estamos buscando. Sí, sí, sí. Y además sería bastante interesante porque se concretaría uno de los objetivos que tenemos en PROM Perú, que es internacionalizar la innovación peruana. O sea, si se dan cuenta, no son temas del otro mundo, no son temas simples, sencillos, que si se le da el componente tecnológico, pues puede ayudar a expandir más los beneficios del modelo, los beneficios económicos que se tienen. Estos casos o estos puntos son bastante importantes si es que queremos empezar a expandir el estado de bienestar que nosotros podamos tener desde nuestras casas en Lima, comparado al tipo de cliente que tiene Soila, por ejemplo. Bueno, ahora Carlos, que está en Skype, nos puede contar. Carlos Rodrich forma parte del Hub UDEP, el Hub de Innovación de la Universidad de Piura. Carlos, cuéntanos un poquito acerca del Hub UDEP, dónde está, qué es lo que hace, y la misma primera pregunta que han respondido tus compañeros de emisión. ¿Por qué Noruega? Gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Agradezco a la Universidad de Piura, en Piura, y somos una incubadora que tiene recién cumplidos dos años, y estamos muy enfocados en promover las startups, ¿no? A material startup, todo lo que es relacionado a, sobre todo, enfocado a las líneas del agro, del tema de la pesca, del tema de la biodiversidad, y también con las TICs, ¿no? Entonces, esta incubadora nace impulsada por varios partners, que vienen trabajando como Telefónica, como Innovate Perú, con CITEC, universidades, bueno, hermanas, se puede decir, de la Universidad de Piura, que están la Universidad Austral, en Argentina, la Universidad de los Andes, en Chile, y la Universidad de los Hemisferes, en Ecuador, y la Universidad de la Sabana, en Colón. El Hapudep promueve, como les comentaba, el tema de las startups, también está enfocado en trabajar con las corporaciones, para tratar de resolver la problemática que ellos puedan tener, y ahí usamos el formato de los spin-offs, ¿no? Y, bueno, con respecto a la pregunta que me hace sobre el tema de por qué Noruega, en verdad, la historia nace por un acercamiento con el Innovate Perú, ¿no? Nos comentaron un poco las ventajas de este ecosistema, ¿no? Lo bien que lo vienen haciendo en los últimos años, y tal como mencionaban mis compañeros que me precedieron, fue que verdaderamente es un ecosistema que es bastante nuevo en tema de innovación. Están recién entrando en formar a esas nuevas generaciones de emprendedores, y verdaderamente, en resumen, yo diría que sí vale la pena para hacer un comparativo, ¿no? Para recatar tanto lo que ellos bien vienen haciendo, como que también algunas cosas que tranquilamente países como la región de Latinoamérica podrían apoyarlos, ¿no? Era fácil, se puede decir, a los emprendimientos, ¿no? Hoy en día tenemos, a diferencia de las pymes, que es el emprendimiento tradicional que todos conocemos y es la realidad de nuestro país, ese nuevo emprendimiento conocido como startup tiene un componente más de innovación y sobre todo de escalamiento, ¿no? Pero de un escalamiento tipo exponencial. Entonces, esto viene soportado por las tecnologías que hoy en día conocemos, y la incubadora es el lugar, es el centro que por naturaleza tiene los componentes que pueden ayudar a esas startups, ¿no? Pueden ser con redes de mentores, pueden ser con las conexiones que son tan importantes para que estas startups puedan seguir escalando, también con las metodologías, ¿no? Se supone que deberían estar alineadas a las realidades que tenemos, ¿no? Y ahí podemos comentar, pues, metodologías en primeras fases donde están los modelos Business Model Canvas, los Lean Startup, los Design Thinking, metodologías de Sprint y otras, ¿no? Que tienen que ver con primeras etapas. Después también tenemos metodologías donde ya están como que un nivel más adelantado, un nivel más intermedio, y ahí prácticamente les enseñamos un poco de metodologías de Grow Hacking, ¿no? De Scale Up, y luego les enseñamos también cómo conseguir los fondos, ¿no? Lo pueden ser los fan racing o pueden ser concursos como los que promueven el Innovate, el Concitec, o concursos internacionales o que postulen a incubadoras o aceleradoras extranjeras, ¿no? Es una de las cosas más interesantes que se ha detectado porque en muchos momentos valgan las comparaciones, ¿no? De las diferentes realidades económicas que tenemos en el Perú con Noruega, Oslo yo lo encontraba muy similar en ciertas características con Piura, ¿no? Con la región, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pesca que tú has mencionado es súper importante en Oslo. Ellos dependen mucho del petróleo y de la parte marítima, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy, muy real lo que vivimos día a día acá en la región de Piura. El tema de hasta el número de habitantes, ¿no? Oslo tiene un poco más de 500.000 habitantes, muy similar a lo que tenemos en la ciudad de Piura y hasta como región, ¿no? Porque como región ellos consideran Oslo como provincias es un poco más de 1,5 millones de habitantes, muy similar a lo que tenemos en la región de Piura que va por ahí, ¿no? Por el mismo número, ¿no? Entonces, en general, Noruega es un país se podría decir bastante pequeño, es 5 millones de habitantes. Si uno quiere entender un poco a nivel territorial cuánto es la diferencia, el Perú es 3,5 veces más grande que el territorio de Noruega y verdaderamente, solamente viendo lo que han hecho Oslo con un tamaño tan pequeño, uno hace la comparación, se puede decir la odiosa comparación porque es lo que podemos llegar nosotros a hacer, sobre todo porque ellos dependen mucho de los sectores primarios, ¿no? Pero acá viene lo interesante de Noruega, ¿no? Que ellos se han dado cuenta que el petróleo y la pesca no es eterna, ¿no? Son recursos bastante limitados, ¿no? Entonces, ellos están pensando en una segunda fase que es donde invierten hoy en día mucho en temas de innovación, sobre todo en temas de tecnología, pero enfocados temas en tecnología, pero sobre todo en temas de sostenibilidad y en temas sociales. Por ahí está yendo su nuevo tipo de inversión, ¿no? Entonces, no por nada han creado instituciones que apoyan a impulsar a las startups, ¿no? Este evento, el Oslo Innovation Week, que fue prácticamente toda una semana, está auspiciada por entidades públicas muy fuertes como el Oslo, el área de innovación de Noruega, el Oslo Business Region, que es el área pública también que promueve el tema de la, de impulsar a la región, y el City de Oslo, ¿no? Que es prácticamente una entidad local que también promueve esto, ¿no? Entonces, es interesante, es primario, ¿no? Y comenzar a invertir en tecnologías donde se enfoquen mucho en el tema de, de sostenibilidad, el tema verde, ¿no? Ellos están promoviendo mucho el tema ecológico y el tema social, ¿no? Que verdaderamente sus tecnologías o sus startups tengan un impacto social, ¿no? Y volviendo un poco a tu, a lo que me preguntabas sobre Piura, efectivamente, ¿no? El área de Piura, la región de Piura, nosotros la hemos analizado por muchos años y no ha sido nada complicado un poco dividir la región para el lado este, es todo lo que es pesca y ahí estamos enfocados en que la incubadora soporte a este nuevo tipo de emprendedores con tecnologías para el tema de pesca o de acucultura. En el tema del centro de Piura, de la región, tenemos todo lo que es agrotecnología porque es muy rico en tema de agro, el tema de la uva, el tema del mango, ¿no? El tema del arroz, etcétera, el algodón y otros más. Y en el tema de la parte oeste, lamentablemente, es la parte más pobre de Piura donde estamos Ropona, Ayabaca y Huancabamba, ¿no? Y ahí es donde podríamos explorar temas justamente de biodiversidad o temas que podrían ser de impacto social, ¿no? Y ahí tenemos un programa que prácticamente ya estamos en la mitad del programa con Telefónica Open Future, ¿no? Ok, entonces, digamos que hay bastantes oportunidades para innovar en regiones como Piura, ¿no? Cuéntame un poco, bueno, tus compañeros nos han estado conversando acerca de reuniones que tuvieron, Matías, por ejemplo, nos habló de una aceleradora en Noruega que fue invitado a participar en el próximo año, María también, ¿verdad? Bueno, Soyla con esta startup que también es similar al agente Cash que trabaja en África, también vas como hacia Catapult, también va hacia Catapult que es la aceleradora, entonces, y si es que pasan todas las evaluaciones, entonces tendríamos tres emprendimientos peruanos que son acelerados por una institución noruega, lo cual sería súper, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué tanto podría existir la posibilidad de que tengas algún tipo de partnership, de asociación con una organización como Catapult, o con Catapult misma, ¿no? Bueno, ahí un poco el contexto de lo que tú mencionabas al inicio, yo verdaderamente creo, ¿no? Esa es una opinión personal de que estas tres startups que nos han acompañado, Agente Cash, Rex y Grandecode, le van a hacer de bastante beneficio al ecosistema de Oslo, ¿no? No conozco todo Noruega, solamente la oportunidad de Oslo, pero creo que lo mencionó por ahí María del Mar o creo que Matías sobre el tema de que ellos todavía a nivel de genética emprendedora tienen mucho que aprender y creo que Latinoamérica les va a enseñar, entonces creo que por ese lado creo que se puede rescatar de que los emprendimientos latinoamericanos están a un nivel súper bueno a nivel de componente de equipo. Por el otro lado a nivel de infraestructura obviamente sí son unas aceleradoras magníficas a nivel de infraestructura, a niveles de equipo, a niveles de partner, pero tienen algo muy importante que son el investment, toda la parte de inversiones es muy grande en Noruega, no por algo lo consideran entre las cinco naciones más ricas del mundo de esto debido al petróleo y al tema de la pesca, pero lo interesante es que sí tienen ahorita un ecosistema que está creciendo, en los últimos tres años ellos han podido impulsar unas 300 startups gracias al Innovation Norway y de los sitios más importantes son los que tú has mencionado haber podido tener un vínculo con Catapult que es la aceleradora más grande que tienen allá en Noruega ellos están tan diversificados que tienen una parte que es Catapult Ocean porque están muy enfocados en el tema marítimo en el tema social de cómo ayudar al tema ecológico y también bueno tienen Catapult Accelerator que es justamente la aceleradora con la que hemos tenido el vínculo bastante interesante y yo veo que bastante tangible y bastante posible hacer el vínculo con ellos no lo veo para nada difícil porque creo que hay que ser conscientes de que ellos también necesitan abrirse un poco al mercado no solamente Latinoamérica sino a otros ecosistemas y creo que va a ser fundamental más bien el apoyo nuestro hacia ellos en el tema de materia de formación de emprendedores por el lado de inversiones no me queda ninguna duda que ellos tienen demasiadas inversiones tienen el dinero para poder apoyar a los emprendedores y ese es un mensaje que se deberían llevar que es la oportunidad más bien para que muchos peruanos que tengan startups puedan migrar a Noruega y creo que con la resiliencia o con la forma de ser del emprendedor latinoamericano creo que me podría aventar a decir que no les va a ir para nada mal entonces digamos que existe la posibilidad de tener asociaciones estratégicas con Noruega o con y escalar hacia la región nórdica desde acá desde el Perú si efectivamente no solo con Catapult ellos tienen otra aceleradora que se llama Startup Lab de la Universidad de Oslo también están en la misma situación es una aceleradora muy bonita muy grande tienen 250 emprendedores y casi 100 startups y también ellos creo que hoy en día están dispuestos a trabajar con Latinoamérica entonces creo que el viaje y ahí sí hay que reconocerlo y agradecer mucho a PromPerú y a Innovate Perú con todo el apoyo que nos han dado las conexiones se han dado y verdaderamente ha sido fácil poder generar estos contactos y creo que ellos así como nosotros nos hemos impresionado de lo bonito y lo increíble que está adelantado su país ellos creo que también se llevaron una buena impresión de que los emprendedores de Latinoamérica pueden apoyar y soportarlos en el futuro a estos países nórdicos Y ya que mencionaste Innovate Perú Innovate Perú es cierto ha sido clave para desarrollar para poder llevar a cabo esta misión de innovación a Oslo ¿Por qué? Porque la delegación no pudo haber ido si es que Innovate Perú no aprobaba un proyecto de cofinanciamiento que se presentó por el lado de PromPerú como ya les habíamos dicho tenemos como misión promover la internacionalización de la innovación peruana pero digamos que tenemos que hacerlo o trabajar con lo que hay ¿No? Y con lo que tenemos Este y bueno entonces encontramos hicimos una convocatoria desde PromPerú varias startups se mostraron interesadas pero había un pequeño detalle les faltaba el financiamiento ¿No? Entonces lo que nosotros les sugerimos es que para obtener el financiamiento apliquen al cofinanciamiento que da Innovate Perú ¿No? Y para ello pues contamos con César Quispe César Quispe es socio de la empresa Itatec Itatec es una empresa consultora que brinda asesoría a empresas o emprendimientos como los que tenemos aquí en la mesa para poder cofinanciar diversas actividades que les permitan potenciar su negocio entonces César nos va a contar un poco cómo ha sido la experiencia de presentar este proyecto de cofinanciamiento ante Innovate Perú ¿No? tienen un emprendimiento y quieren ser cofinanciados y asistir a algún tipo de misión como la de Oslo César Gracias Buenas tardes con todos Bueno como lo mencionó nosotros ayudamos a empresarios como ustedes para que puedan acceder a distintos fondos del gobierno en este caso es el de Innovate Perú con el objetivo de incrementar la productividad empresarial ¿No? Nosotros por segundo año consecutivo estamos llevando o hemos llevado a estas empresas en este caso el sector Fintech para que puedan obtener el fondo de cofinanciamiento con Innovate y los acompañamos hasta Noruega para que puedan cumplir con todos sus objetivos Gracias a PromPerú con quienes trabajamos de la mano para el proceso de buscar y seleccionar a las empresas del sector Fintech que cumplieran con los requisitos que busca Innovate Perú Esos están en las bases los invito a revisar el tema de la página web de Innovate donde están todos los proyectos y todas las herramientas que Ecofinancia Una vez identificadas las empresas nosotros como Itatec solicitamos ciertos documentos para verificar qué porcentaje de financiamiento son las que las empresas pueden acceder Estas varían desde 50 65 y 75% dependiendo del tipo de empresas si son mediana pequeña micro empresa o asociaciones Una vez que cumplan con todos estos objetivos nosotros tenemos una reunión con cada empresa para conocer sus objetivos y los impactos que esperan obtener en la misión Es importante indicar que ellos tienen objetivos que cumplir metas establecidas que deben ser alcanzadas durante todo este viaje durante toda la misión Se tiene que sustentar ante la entidad hasta Innovate Perú se tiene que sustentar todo lo que hicieron todas las metas y objetivos que se planificó durante la etapa de la formulación del proyecto Básicamente nosotros si pueden postular las empresas para que puedan postular todas las empresas tienen unos requisitos que es estar por lo menos activo un año en la SUNAT y cumplir con algunos requisitos que están también que lo vamos a revisar o lo pueden revisar en la misma página web de Innovate Si quieren nuestra ayuda pueden contactarnos de formador de Twitter a través de nuestra página web itatec.p o nuestro fanpage Básicamente es eso Sí Si bien es cierto Itatec los ayuda a presentar el proyecto de cofinanciamiento ante Innovate Perú también brinda algunos tips logísticos ¿no? Este ¿por qué? Porque el digamos que cuando presentan siempre hay un por el lado de Itatec hay como que un acompañamiento a las personas que forman parte de la delegación ¿no? Se tiene que sustentar todo o sea cuéntales un poquito acerca del informe ¿no? Sí Una vez que tenemos claro qué cosa se va a hacer en esa en esa misión las empresas son responsables de buscar de cumplir esos objetivos ya sea una lista de contactos ya sea reuniones con con inversionistas que que estén plasmados ¿no? Una vez que se termine esta este viaje somos responsables de emitir un informe técnico y un informe financiero de todo lo que se hizo durante toda esta etapa ¿no? Terminada esta etapa determinada la exposición ante los responsables de Innovate nosotros recién vamos a recibir el dinero de regreso para que podamos redistribuirlos hacia los hacia los participantes en este caso ¿no? Claro ¿no? En diversos porcentajes es el reembolso dependiendo del tamaño de las empresas ¿no? Exacto ¿Cuál es el monto o el como lo mencioné son de 50% 65% y 75% son los son los montos que puede financiar Innovate ¿no? Aparte de las misiones tecnológicas Innovate también pues tiene otras herramientas que son validación o empaquetamiento tiene el tema de calidad entonces yo los invito a visitar las herramientas que tiene Innovate para financiar distintos proyectos nosotros los podemos ayudar a formular el proyecto es más una vez que terminan las misiones tecnológicas pueden acceder a otros fondos para que puedan seguir escalando como empresa Sí así es Innovate tiene distintas herramientas los ayuda a cofinanciar no solamente misiones de innovación o misiones tecnológicas a distintos países que tengan la tecnología más desarrollada sino también pasantías en el cual una persona que forma o una empresa designa a alguien algún técnico o a lo mejor va el gerente general a aprender en otra empresa similar a la suya con mayor desarrollo cómo mejorar sus procesos entre otras cosas y también los requisitos para ser muy honestos tuvimos si bien es cierto hay muchas ganas de participar en misiones como estas hay ciertos requisitos que se deben de cumplir como por ejemplo el tener un tiempo de vida institucional un tiempo de vida fiscal de un año ¿no? Un año como mínimo Correcto es un año cumplido tiene que estar la empresa constituida un año atrás Sí porque puede ser que tengas toda la ilusión de querer participar tengas toda la voluntad de querer participar pero como hubo un caso si tienes 11 meses de vida institucional con RUC cuando digo vida institucional me refiero a estar inscrito en en SUNAT tener un RUC entonces por más que tengas 11 meses no puedes aplicar estos fondos ¿no? o sea hay que porque esto también da cierta garantía ¿no? de que el emprendimiento pues no no es una una algo pasajero ¿no? sino que vas en serio con el negocio ¿verdad? una lección aprendida también es que se forman grupos por lo Innovate tiene un mínimo de participantes que es de tres empresas pero nosotros recomendamos que se agrupen en empresas de cinco ¿por qué? porque siempre pasan inconvenientes y una otra empresa a veces se cae por diversos motivos ya sea por fuerza mayor o porque no está programado y ese tipo de cosas ¿no? Sí son son detallitos ¿no? que es bueno que es bueno tener en cuenta en el en caso de que tenga un emprendimiento y digan oye ellos han ido a esta misión de innovación han aprendido han están han identificado posibles socios estratégicos posibles inversionistas pero sí hay que tener muy muy en cuenta estos estos requisitos estos pequeños detalles ¿no? y bueno simplemente ya nos quedan 14 minutos ¿no? así que tal vez tenemos para una última pregunta para para todos en la mesa no sin antes reconocer que si bien PromPerú trabaja mucho en la promoción de de la innovación también es cierto que necesitamos partners en los destinos donde queremos promover y en este caso tuvimos como partner a Maite Vizcarra Maite Vizcarra es una gurú del emprendimiento y de la tecnología que vive en Noruega y ella fue nuestro partner en Oslo ¿no? con ella organizamos pues la la misión así que dicho esto también me gustaría hacerles una última consulta a los que están en la mesa ¿qué les recomendarían aquellos que tienen proyectado realizar este tipo de misiones o ir hacia el extranjero y ver emprendimientos como este? Soyla debido a la cercanía con el micrófono por favor Bueno para las empresas que cumplen con los requisitos de Innovate Perú primero que nada también tomar contacto informarse sobre el evento ¿no? y de alguna manera por ejemplo en nuestras experiencias hemos tenido incluso coordinaciones como como empresas para ver dónde nos alojábamos para mejorar la logística y tener todos la posibilidad de asistir a todas las charlas que queríamos de acuerdo a nuestro emprendimiento ¿no? Creo que es importante que como dependiendo del interés de la empresa investigar un poco antes de postular a un evento y también conocer con quiénes va a viajar ¿no? Eso sería una recomendación que daría Matías Bueno como recomendación la verdad que me parece la más importante es hay que animarse que vale la pena el hecho de ampliar fronteras con conocimiento incluido creo que inclusive si hubiera salido todo mal y si nadie hubiera rescatado nada de este viaje la posibilidad de conocer y entrar en contacto con maneras de hacer las cosas distintas no puede no sumar por lo por lo tanto creo que vale la pena y mi recomendación principal sería hay que animarse hay que ir porque las cosas sobre todo cuando tiene que ver con ampliar fronteras y por supuesto conocimientos vale la pena así que esa sería mi humilde recomendación María del Mar bueno yo recomendaría hacer todo con tiempo investiguen mucho a donde quisieran hacer la misión ojalá con bastantes meses de anticipación y hagan una agenda completa de qué es lo que quieren hacer cada día entre más llena mejor luego pueden cancelar entre más llena mejor y así le sacan bastante provecho al viaje pero sí yo pienso que con tiempo todo sale mejor uno se prepara más uno se investiga más uno puntualiza muy bien a quién quiere conocer qué quiere hacer culturalmente y también en términos de negocio y oportunidades agendar reuniones intercambiar ideas presentarse antes para que la gente tenga un contexto de uno y sepa que uno está yendo allá y así lo reciba y uno le saque más provecho al viaje pero sí en general yo creo que es una oportunidad increíble que el Estado de Trump Perú innovate todas las personas o las empresas o sí las personas involucradas los agentes involucrados estén fomentando este tipo de viajes para traer al Perú y a la región lo último en tendencias en innovación del mundo entero y así que 100% recomendado y ojalá que lo puedan bien Carlos bueno agradecerles a a Trump Perú y el Innovate por la invitación que nos dieron a la Universidad de Piura también a las startups fue un gusto haberlas conocido también al equipo gestor que estuvo a cargo de esto y lo que solamente para agarrar rescato mucho que es lo que he aprendido bastante de Oslo específicamente y sobre todo me llevo y rescato la filosofía que ellos llevan de estructuras muy planas son estructuras muy horizontales promueven mucho también el tema de la discusión del brainstorming y si a esto creo que le añades el tema de confianza ellos confían mucho unos a otros creo que ganas una velocidad súper tremenda a la hora de trabajar y bueno y también el haber valorado lo que tenemos aquí en Latinoamérica el potencial de los emprendedores también creo que es algo que he rescatado mucho de este viaje entonces creo que por los dos lados uno gana y la idea más bien es motivarlos al público presente porque están estos organismos y estos programas que los incentivan a que puedan hacer estas misiones y verdaderamente pueden lograr una riqueza de estos viajes así es bueno y de mi lado recomendarles que estén atentos a la programación de actividades que podamos tener en PROM Perú porque nosotros estamos comprometidos con la promoción de la internacionalización de la innovación peruana ya esto es esto es algo que tenemos que hacer como institución porque las las tecnologías van avanzando y cada vez se ponen más al servicio de las diversas actividades económicas y además el mundo también está cambiando el comercio mundial está cambiando y está priorizando aquellos productos que tienen como valor agregado la innovación si bien es algo intangible pero es algo que precisamente por ser intangible tiene mucho más valor en los mercados extranjeros y además también demostrar que en el Perú se puede ser no solamente creativo sino también ser innovador ya lo estamos viendo son cosas que bastante cotidianas o sea quien no va a la escuela quien no ha ido a la escuela quien no manda a sus hijos a la escuela entonces aquí tenemos un emprendimiento que pone la tecnología al servicio de la educación para que esta cada vez sea mejor quien no ha tenido necesidad de cambiar soles por dólares ya sea porque tiene que pagar su tarjeta de crédito en la parte de dólares y se ha topado con que el tipo de cambio que ofrecen las instituciones financieras formales tal vez no nos benefician y se tiene que ir al cambista de la esquina y eso si bien es cierto genera trabajo hace formal a una persona pero también nos movemos en el hemisferio de la formalidad informalidad y la seguridad inseguridad y si tenemos la tecnología que nos puede ayudar a que esto sea mucho mejor tener un mejor servicio y tener beneficios tanto para la empresa dueña del emprendimiento y el usuario pues muchísimo mejor y también incluso dentro del mismo Lima algunas veces no tenemos una agencia bancaria cerca a nosotros existen zonas de Lima que son muy pobres y que están lejos de todo entonces existen emprendimientos que acercan a la banca y la hacen mucho más amigable todavía no es que la banca se ha vuelto amigable pero hay emprendimientos que la hacen muchísimo más amigable todavía y se puede llegar a mejorar cada vez más y estos emprendimientos pueden trasladarse a otras partes del mundo como ya nos ha contado por ejemplo Soyla que puede extrapolarse bien hacia otras latitudes muy lejanas y que pueden ser originarias del Perú y por qué no llevar si nuestras paltas van hacia otros destinos porque nuestros emprendimientos creativos e innovadores no pueden ir hacia otros destinos así que muchísimas gracias por acompañarnos a los que están aquí presentes y a los que nos acompañan por el streaming muchísimas gracias por todo hasta una próxima oportunidad muchas gracias Carlos hasta luego gracias